La persona está haciendo sus trámites, su proceso, hay una cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y bueno, no ha habido un acercamiento a eso. Este proceso que se sigue es un mensaje de que la justicia es pareja para que sea quien sea se tiene que castigar, se tienen que seguir los procesos. Bueno, eso siempre ha sido, la justicia es la misma para todas, son los mismos para todos y nadie estamos exentos de esto. Estas situaciones son, se tiene cierta privacidad en este sentido, pero nosotros tenemos todo el equipo, tenemos a las personas más capacitadas para tener esta atención. De ser el caso, pero no hay que olvidar que se lleva todo el proceso y que también la fiscalía es quien da este servicio en una primera conversación. ¡Tenemos!